hola amigos desde la tiendita del horror queremos homenajear al desaparecido bailantero don pocho aquí les quería mostrar que tenemos variedad y aunque no lo usamos lo tenemos a ver vamos a acordar a recordar algún algún temita de este muchacho fue pastor bailantero escritor y sobre todo un poco en un par de eventos lo tuve al tipo chupaba como loco a ver cuál voy a poner este era divertido escucha ahí va ahí me acordé estoy moviendo loco loco después otro que era divertido era éste es que lo usaba bastante me bailaban las viejas más que nada las culonas escucha fíjate que es igual a ricky maravilla a mover el esqueleto a mover el esqueleto a mover el esqueleto y acá tenemos una versión electrónica que encontramos acá con el amigo diego a ver de qué se trata de esto estaba en el arco muy bueno muy bueno El hijo de puta El hijo de puta Como le gusta el baile Al hijo de puta No le gusta el trabajo Al hijo de puta Él vive de la calle El hijo de puta No le importa un comino No le gusta el baile Al hijo de puta No le gusta el trabajo Al hijo de puta muy loco esto y vamos a cerrar el pequeño homenaje pero muy sentido vamos a hacer a cerrarlo con su tema más conocido vamos como dice nuestro más sentido pésame y a cantar al cielito chau chau